Yo Siembro Cada Día Yo Quiero Invitar que Venga Pa'Que Siembre Si Quieres Posechar, El Dador Alegre Recibe Bendición Porque Todo Lo Da Y Da De Corazón Yo Siembro Cada Día Posecho Cada Día Yo Crendo Cada Día Así Para Mi Cristo Rambo Giovanni, es mi historia Gracias a ti Yo siembro cada día, cosecho cada día Yo aprendo cada día, así para mi grito Yo siembro cada día, cosecho cada día Yo aprendo cada día, así para mi grito El amor alegre recibe bendición Porque todo lo da y da de corazón Ey, no mire a nadie y echa para acá Y dale a Jesucristo de lo que Él te da Yo siembro cada día, cosecho cada día Yo aprendo cada día, así para mi grito Yo siembro cada día, cosecho cada día Yo aprendo cada día, así para mi grito ¡Vamos! ¡Aleluya! Música Yo siembro cada día, cosecho cada día Yo aprendo cada día, así para mi grito Yo siembro cada día, cosecho cada día Yo aprendo cada día, así para mi grito Mambo Mambo Oye, hermano Ponte a centrar Música 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 Yo siembro cada día, cosecho cada día, cosecho cada día Yo aprendo cada día, así para mi grito Yo siembro cada día, cosecho cada día Yo aprendo cada día, así para mi grito Mambo Música 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 He traído este merengue Pa' que se goce la gente Pa' que se sane la herida Y que se sane la mente El amor lo puede todo El amor es suficiente Pa' que se sane la herida Y que se sane la mente Todo el que tenga problemas El amor es suficiente Para un corazón herido El amor es suficiente Que se una la familia Que se una la familia Que se una la familia Que el amor es suficiente Para que no haya envidia Que el amor es suficiente Música Amémonos De corazón Música He traído este merengue Pa' que se goce la gente Pa' que se sane la herida Y que se sane la mente El amor lo puede todo El amor es suficiente Pa' que se sane la herida Pa' que se sane la mente Para que se sane la guerra El amor es suficiente Para que se acabe el odio El amor es suficiente Para una nación unida El amor es suficiente Para que sane la herida El amor es suficiente Música Música Todo el que tenga problemas El amor es suficiente Música Para un corazón herido El amor es suficiente Que se una la familia Música Para que no haya envidia Música Para que se se la guerra Música Para que se acabe el odio Música Para una nación unida Música El amor es suficiente Para que sane la herida El amor es suficiente Para que sece la guerra El amor es suficiente Para que se acabe el amor El amor es suficiente Para una nación unida El amor es suficiente Para que sane la herida El amor es suficiente Suena o marchala Eso es así Para que sane la herida Mi Dios me ama Él me ama a mí Él me ha salvado De la muerte y del pecado Él me ha salvado De la muerte y del pecado Perdido andaba Yo sin compasión Perdido andaba Yo sin compasión Mas vino Cristo y me ha dado su perdón Mas vino Cristo Y me ha dado su perdón Yo tengo Cristo que me quiere Que me ama Que me ama Yo tengo Cristo que me quieren Que me ama Te ama Yo tengo Cristo que me quieren Que te ama Te ama Música Hermano solo hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios Hermano solo hay un Dios, hay un Dios que te ama Hermano solo hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios Hermano solo hay un Dios, hay un Dios que me ama Hermano solo hay un Dios Música El malignas hay un Dios que te ama Hermano, todo hay un Dios que te ama Hermanos, solo hay un beso Hermanos, solo hay un beso Hermanos, solo hay un beso Que te ama Hermanos, solo hay un beso Hermanos, solo hay un beso Que me ama Hermanos, solo hay un beso Hermanos, solo hay un beso Y no olvidarte Tú sanaste mis heridas Cuando mi alma estaba herida Eso nunca olvido yo Y no olvidarte Tú sanaste ya mi mente Y mi alma vive alegre Eres tú mi inspiración Ya verás Que algún día volverá Y ese día Álala mi corazón Como tú No hay otro como tú Y tu gracia Nunca la voy a olvidar Y no he podido olvidarte Tú sanaste mis heridas Cuando mi alma estaba herida Eres tú mi inspiración Y no he podido olvidarte Tú sanaste ya mi mente Y mi alma vive alegre Eso nunca olvido yo Y no he podido olvidarte Tú sanaste mis heridas Cuando mi alma estaba herida Eres tú mi inspiración Y no he podido olvidarte Tú sanaste ya mi mente Y mi alma vive alegre Eso nunca olvido yo Yo te adoro No, no, no No he podido olvidarte No, no, no No he podido olvidarte El amor que tú me diste Nunca nadie me lo ha dado Y es por eso que de ti Ahí vivo enamorado No, no, no No he podido olvidarte No, no, no No he podido olvidarte Eres santo Eres muero Eres tú El Dios verdadero No, no, no No he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte El amor que tú me diste nunca nadie me lo ha dado Y es por eso que de ti estoy enamorado No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte Eres santo, eres bueno, eres tú el Dios verdadero No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte Eres santo, eres bueno, eres tú el Dios verdadero No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte El amor que tú me diste nunca nadie me lo ha dado Y es por eso que yo vivo cada día enamorado ¡Giovanni! Le adoraré, le alabaré a Jesucristo Le cantaré Le cantaré Le adoraré, le alabaré a Jesucristo Le cantaré Hoy yo dedico Hoy yo dedico esta alabanza a Jesucristo Que es mi confianza También le quiero agradecer por mi familia y por mis hijos Le adoraré, le adoraré a Jesucristo Le cantaré Le cantaré Le adoraré, le alabaré a Jesucristo Le cantaré Mi Dios te amo, mi Dios te amo, mi Dios te adoro Por ese amor, por tu perdón Ahora sé que es amar, sé sonreír, sé perdonar Te adoraré, le alabaré a Jesucristo Le cantaré Le cantaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye, lo que ha aprendido del Señor A perdonar Recuerda que amar es perdonar Te adoraré, te alabaré, a Jesucristo te cantaré Mi Dios te ama, mi Dios te adoro, por tu perdón, por ese amor Te adoraré, te alabaré, a Jesucristo te cantaré Y ahora sé que es amar, sé sonreír, sé perdonar Te adoraré, te alabaré, a Jesucristo te cantaré Gracias Señor por este privilegio Te adoraré, te alabaré, a Jesucristo te cantaré Mi Dios te ama, mi Dios te adoro, por ese amor, por tu perdón Te adoraré, te alabaré, a Jesucristo te cantaré Y ahora sé que es amar, sé sonreír y perdonar Giovanni, sí, es mi gloria Eso es así Música Hoy, te agradezco Señor Porque tú me borraste mi vida y borraste mi ayer Sí, te agradezco Señor Porque diste a mi vida ese cambio y he vuelto a nacer Más mi corazón no concuerdas con tu pensamiento La debilidad que hay es de sangre y cuerpo Cuando veas tu luz que alumbra un nuevo amanecer Hoy, mi alma empieza a nacer Te agradezco por siempre en mi alma Pues hoy yo sé que no estoy solo Tú ligaste tu vida a mi alma Porque yo te amo Porque yo te amo Y te agradezco Señor Yo te amo Y te agradezco Señor Porque tú me borraste mi vida y yo vuelto a nacer Música Mas mi corazón no concuerdas con tu pensamiento Música La debilidad que hay es de sangre y cuerpo Música Cuando veas tu luz que alumbra un nuevo amanecer Hoy mi alma empieza a nacer Te agradezco por siempre en mi alma Pues hoy yo sé que no estoy solo Tú ligaste tu vida a mi alma Porque yo te amo Y te agradezco Señor Yo te amo Y te agradezco Señor Yo hoy vivo Agradecido de ti Y hoy vivo Agradecido de ti Y hoy vivo Agradecido de Dios Y hoy vivo Agradecido de Dios ¡Gracias! 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 El que habita allá Al amigo de Cristo Morará bajo luz Y de la sombra de Cristo Él te librará Del enemigo destructor Y seguro estará Por toda la eternidad Caerán a tu lado Cristo ya es mil más a ti Porque Cristo ya cuida a ti Música Música ¡Gracias! 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 Caerán a tu lado Y es mil más a ti Nadarán Porque Cristo ya cuida a ti Caerán a tu lado Y es mil más a ti Nadarán Porque Cristo ya cuida a ti Música Música ¡Gracias! 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 El amor que me diste aquella vez Fue un amor que sanó mi corazón Por amor yo te entrego el corazón Y ahora yo nunca más voy a olvidarte Y no he podido olvidarte Tú sanaste mis heridas Cuando mi alma estaba herida Eso nunca olvido yo Y no he podido olvidarte Tú sanaste ya mi mente Y mi alma vive alegre Eres tú mi inspiración Ya verás que algún día volverá Y ese día álame corazón Como tú No hay otro como tú Y tu gracia nunca la voy a olvidar Y no he podido olvidarte Tú sanaste mis heridas Cuando mi alma estaba herida Eres tú mi inspiración Y no he podido olvidarte Tú sanaste ya mi mente Y mi alma vive alegre Eso nunca olvido yo Yo te adoro Yo te adoro No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte El amor que tú me diste Nunca nadie me lo ha dado Y es por eso que de ti Ahí vivo enamorado No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte Eres santo Eres bueno Eres tú El Dios verdadero No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte El amor que tú me diste nunca nadie me lo ha dado Y es por eso que de ti estoy enamorado No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte Eres santo, eres bueno, eres tú el Dios verdadero No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte Eres santo, eres bueno, eres tú el Dios verdadero No, 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 no he podido olvidarte No, 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 no he podido olvidarte El amor que tú me diste nunca nadie me lo ha dado Es por eso que yo vivo cada día enamorado Música Pones a la verte, yo voy a cantar, salvos a tu nombre Pones a la verte, yo voy a cantar, salvos a tu nombre Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche Y así, y así, y así se alaba Dios Así, y así, y así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Así se alaba Dios ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Así se alaba Dios A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Así salamos a Dios Listo es el que vive 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 Así se alaba a Dios Eso Bueno es alabarme Con alegría Eso es así Bueno es alabarme Era una escalera Que Jacob veía Era una escalera Que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Ángeles bajaban Ángeles subían Música Música Era una escalera Que Jacob veía Era una escalera Que Jacob veía Ángeles bajaban Ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La guerra con veía La guerra con veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaba, Ángeles subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y Jacob era un bendecido Eso es así ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú vives amenazando que de la iglesia tú te vas Y a veces yo me pregunto que te ha hecho a ti Jehová A mí nadie me separa del amor de mi Señor Que por chisme ni bochinche de la iglesia no me voy No me tiras, que te vas, que me tiras ¿A dónde vas, por qué Dios, cabezón, a la vida Echa para acá, que te vas, que me tiras ¿A dónde vas, por qué Dios, del Señor, a la vida Tú no te vas, que me tiras, que te vas, que me tiras ¿A dónde vas, por qué Dios, del Señor, a la vida Tú no te vas, que me tiras Y seguiré apoyado en la roca En victoria Eso es así Y sigue el mambo Para que regreses En victoria Eso es así Deberá, 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 de tu vida Insuperable Y que lo recuerdes Es inevitable Es inevitable Que será, deberá, de tu vida Insuperable Y que lo recuerdes Es inevitable Que será, deberá, de tu vida Insuperable Y que lo recuerdes Es inevitable Es inevitable Te puede decir Cuando quieras Yo te voy a detener Porque yo estoy bien seguro De que tú vas a volver Te puede decir Cuando quieras Yo te voy a detener Porque yo estoy bien seguro De que tú vas a volver Te puede decir Cuando quieras Yo te voy a detener Porque yo te voy a detener Porque yo estoy bien seguro De que tú vas a volver Son mentiras ¿A qué te vas? Fue mentira ¿A dónde vas? Dolce Dios Cabezón Echa para acá Son mentiras ¿A qué te vas? Son mentiras ¿A dónde vas? Dolce Dios Del Señor Es para la vida Tú no te vas Son mentiras ¿A qué te vas? Fue mentira ¿A dónde vas? Dolce Dios Del Señor Para la vida Tú no te vas Son mentiras Y seguiré Apoyado en la roca ¡Aleluya! Eso es así Y sigue el mambo Para que regreses En victoria Eso es así ¡Aleluya! Música Los días de semana yo lo paso trabajando Pero el fin de semana me lo paso predicando Los días de semana yo lo paso trabajando Pero el fin de semana me lo paso predicando Me propongo ganar muchas almas para Cristo Si tú me das tu mano tú verás como ganamos Me propongo ganar muchas almas para Cristo Si tú me das tu mano tú verás como ganamos Prometo mis hermanos desde hoy yo viviré De lunes a domingo lo pasaré predicando Prometo mis hermanos desde hoy yo viviré De lunes a domingo lo pasaré predicando Santo Domingo yo voy a ganar Para Cristo yo voy a ganar A Puerto Rico yo voy a ganar Para Cristo yo voy a ganar A Panamá yo voy a ganar Para Cristo yo voy a ganar Voy a Colombia yo voy a ganar Para Cristo yo voy a ganar A Venezuela yo voy a ganar Para Cristo yo voy a ganar A Paraguay yo voy a ganar Para Cristo yo voy a ganar Chile y Perú yo voy a ganar Para Cristo yo voy a ganar Mexicolín yo voy a ganar para Cristo Los días de semana yo lo paso trabajando Pero el fin de semana me lo paso predicando Los días de semana yo lo paso trabajando Pero el fin de semana me lo paso predicando Me propongo ganar muchas almas para Cristo Si tú me das tu mano tú verás como ganamos Me propongo ganar muchas almas para Cristo Si tú me das tu mano tú verás como ganamos Prometo mi semana desde hoy yo viviré De lunes a domingo lo pasaré predicando Prometo mi semana desde hoy yo viviré De lunes a domingo lo pasaré predicando Yo voy a ganar Santo Domingo Yo voy a ganar para Cristo Yo voy a ganar a Puerto Rico Yo voy a ganar para Cristo Yo voy a ganar a Panamá Yo voy a ganar para Cristo Yo voy a ganar voy a Colombia Yo voy a ganar para Cristo Yo voy a ganar a Venezuela Yo voy a ganar para Cristo Yo voy a ganar a Paraguay Yo voy a ganar para Cristo Yo voy a ganar Chile y Perú Yo voy a ganar para Cristo Yo voy a ganar México Yo voy a ganar para Cristo Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo, confiesa que él vive Todo pentecostal, que digan que él vive Hay todos unidos, cantamos su gloria Si tú eres como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!